Dame eso. ¿Qué vas a darme a cambio? ¿No te dijeron? ¿Decirme qué? Arreglaron tu buda con Henry Lazar. Mi madre al fin tendrá lo que quiere. Fortuna. Henry tendrá lo que siempre ha querido. ¿A ti? ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres ser su esposa? ¿Sabes que no? Pruébalo. ¿Cómo? Escapa conmigo. ¿Escapar a dónde? ¿A dónde quieras? Al océano. La ciudad. Las montañas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes miedo? No. Ah, no. ¿En serio? ¿Dejarías tu hogar? ¿Tu familia? ¿Toda tu vida? Haría lo que fuera por estar contigo. Sabía que lo dirías. ¿En serio? ¿Hagamos algo al respecto? Hagamos algo al respecto. Pasaría mediodía para que notara nuestra ausencia. Tratado. ¿Qué? Gracias por ver el video.